Bueno, los rumberos, los salseros son compañeros y compañeras, ¿no? Y como los nuestros eran jóvenes, buenos para la talla, medios irónicos, pololos, pololas, ¿no? Bueno, también un homenaje para ellos, que vivían la vida a todo dar, luchaban, pero también con mucha alegría. Entonces nosotros estamos invitándolos a esta cosa maravillosa que ha organizado Matías, de Maestra Vida, el polo también está en eso. Hemos sido también apoyados por Estación Aeropuerto de la Radio Universidad de Chile y el Galpón Mitocjara. Mañana, 31, en la noche, desde las 11 de la noche, empieza esta gran rumba por la memoria, Prohibido Olvidar, ¿no? Está... Prohibido Olvidar de este cantautor... Ay, se me olvidó el nombre. Rubén Blas. Rubén Blas, Prohibido Olvidar. Ahí está la rumba por la memoria, ¿cierto? Rumba por la memoria, como decía, que nosotros dijimos los de antes y los de ahora. Entonces nos parece perfecto este rumba por la memoria. Y los invitamos a bailar un poco, a extraernos un poco también, porque la alegría con la que vivían los nuestros, siendo joven, no hay joven que no sea alegre, que no baile un poco, que no mueva el esqueleto, ¿cierto? Entonces, esos son puntos de encuentro alegres para nosotros y con la ayuda de la asistencia de ustedes, nos proporcionan a nosotros recursos para poder proseguir con nuestro trabajo investigativo, digamos, de los nuestros. Mira, hay orquesta, está la orquesta Negrosón, está el Cumbiamé, que es afro-latinoamericana, de danza, de teatro, de baile. Está la Metropolitan Salsa también. Va a animar el DJ Papaíto, que es una simpatía, es que es pura sabrosura. Así que tienen que ir, por favor, en La Maestra Vida y en Discomanía, se pueden comprar las entradas a 3.000 pesos. Preventa. En Preventa y mañana, ahí mismo, en el Galpón frente a la Plaza Brasil, vale 4.000. Por favor, vayan a disfrutar, vayan a bailar, vayan en grupo, vayan en familia, que vaya toda la señal, ¿no? Claro. Y van a ser solidariamente alegres. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por habernos. Gracias a la señal, muchas gracias a la población también. Y a la población que nos acoge, como siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.